Es un gusto, amigos, poder comunicarnos a través de este espacio, atrás de volcar algunas reflexiones, alguna información, a una audiencia, parte de la cual hace mucho tiempo nos acompaña y a la cual estamos íntimamente reconocidos. Bueno, amigos, todos, absolutamente todos deberíamos de saber como país que para poder ganar más y por lo tanto tener mayor poder adquisitivo, mejorar las formas materiales que rodean a nuestra vida, esa notoria ansia subjetiva que el hueso de la gente lleva adentro. Como país tenemos que hacer frente al unísono a tres grandes cuestiones de carácter fundamental. Ninguna sola, ninguna parte, las tres al unísono. Primero, a, diríamos, la inversión, la inversión siempre creciente en bienes de capital, herramientas, medios, materiales, en infraestructura y naturalmente en servicios que constantemente tienen que mejorar para servir directa o indirectamente la vida humana. El segundo frente imprescindible conjuntamente con este es algo muy evidente y muy sencillo. El requerimiento creciente de mayor calificación, de mejor preparación, de aumento en la calidad de los oficios con los que nos desempeñamos en el campo del trabajo. Nunca terminaremos de saber. Frecuentemente, frecuentemente, aún, los más calificados necesitan incorporar constantemente conocimiento, porque esta es una característica creciente de la época en que nos toca vivir. Estamos a la lengua del mundo antiguo donde las renovaciones a veces llevaban siglos. Ahora, en la luz de cambios es permanente y esto obliga a quien la necesidad de conocimiento es prácticamente constante y permanente. A título de ejemplo, quienes vayan por estos días por la rural, parense a mirar un poco las herramientas y conozcan o no conozcan de ellas se van a dar cuenta que poder lidiar con alguna de esas herramientas requiere operarios de notoria calificación. No se trata de que estas maquinarias contemporáneas tengan más caballaje, son seres de otra especie. Requieren el manejo del lenguaje digital y otro montón de conocimientos paralelos. Por eso, este esfuerzo por calificación creciente de la mano de obra del Uruguay es sustantivo si queremos alcanzar niveles crecientes de prosperidad y desarrollo de nuestra vida. La otra condición paralela y permanente es la lucha por vender lo mejor posible parte del fruto de nuestro trabajo. En el mundo puede existir cualquier cosa, pero lo que no existe es la libertad de comercio. La libertad de comercio siempre está en tela de juicio. Y salir a vender es participar en una lucha sorda de crudos intereses. Por eso la política exterior, las relaciones internacionales, las idas y venidas, la adaptación a ese mundo, los convenios que firmamos y que se cumplen a veces y muchas veces no, la lucha permanente por diversificar nuestra presencia, la lucha permanente por vender un poco a muchos y no cometer la tontería de vender mucho a pocos y por lo tanto depender y no tener herramientas para enfrentar la incertidumbre. Estas tres constantes, estos tres frentes de batalla, corren paralelos y contribuyen el uno con el otro porque de nada valdría la creciente inversión si no tenemos mano de obra calificada para hacer uso de esos bienes y tampoco tendría sentido si el fruto de nuestro trabajo no se puede intercambiar. Cuando todo esto y cada uno de estos frentes tiene infinitas ramificaciones no podemos detenernos en ello. Es fácil el enunciado, no es fácil la lucha permanente por estas cuestiones gravitantes pero sí tenemos que asumir un tono francamente positivo cuando miramos lo que está ocurriendo con el estudiantado de los países desarrollados. Cada diez estudiantes de ese mundo desarrollado por lo menos cuatro y a veces más aprenden oficios, tecnicaturas, calificación directa laboral no desprecian el trabajo de las manos no desprecian la destreza de las manos la incorporación de los oficios que en última instancia se ejercen con las manos al servicio de la cabeza. Esta razón evidente que está por allí es lo que nos pone el motor para luchar en este país por la expansión de la UTO tras la idea de poder desembocar en un sistema de politécnicos regionales públicos pero adaptados en sus programas a las exigencias que obviamente tiene cada zona del país. aunque el país sea relativamente pequeño no es del punto de vista laboral las exigencias lo que puede acontecer por ejemplo en Dolores capital del trigo capital agrícola que necesita acentuar notoriamente el conocimiento de la mecánica agrícola moderna el conocimiento en el lenguaje y en los aparatos digitales que sirven como inteligencia a esta mecanización de la agricultura contemporánea. No es lo mismo lo que está necesitando por ejemplo Rivera que obviamente necesita los oficios forestales necesita desarrollar la capacitación en las industrias de la madera porque esa es la circunstancia por la cual atraviesa Rivera y así podríamos seguir manchoneando de exigencias laborales todo el país. ¿Cómo no va a acordarse de Florida y los dilemas que plantea la cuenca lechera y la calificación creciente que necesitan los operarios de la lechería y etcétera? etcétera. Esto es parte de los desafíos que tenemos por delante pero como país hemos crecido bastante en los últimos años. Diría estamos en carrera estamos vivos luchando y sabemos sabemos con claridad que nada de lo que nos proponemos es fácil y está a la vuelta de la esquina pero tenemos confianza tenemos confianza en primer término en el cuerpo de estudiantes de nuestro país ¿por qué? porque frecuentemente se critica a la gente joven por parte de los mayores y algunas razones pueden existir pero pero dentro de la gente joven existen notorios esfuerzos de vanguardia he recibido una carta en estos días que me mandan y me piden una entrevista los muchachos del consejo nacional de estudiantes me piden una entrevista y lo hacen portando inquietudes traen inquietudes y traen propuestas no traen críticas facilongas traen actitud de proponer y de comprometerse todo es Uruguay que critica a los jóvenes debería escucharlos ¿por qué? porque sencillamente estos muchachos buena parte residentes en el interior son el capital del futuro son el centro de la verdadera aventura que es con ellos y por ellos y me plantean cosas cosas muchas pero apenas voy a dar cuenta de algunas preocupados por el tema ese tema central de la enseñanza me dicen entre comillas sostenemos que el presupuesto que se maneja en la educación es aceptable al menos para los estudiantes de secundaria pero lo que nos preocupa y mucho es la distribución que tiene ese presupuesto y como este es gastado y gestionado lo que lleva a veces al sentimiento de ausencia de dinero cuando el problema está en su gestión esta es una conclusión que ellos sacaron en un encuentro hecho en Paso Severino en el 2011 y me dicen más adelante en esta carta donde me anuncian parte de los temas que me quieren plantear autonomía autonomía es lo que están necesitando los centros de educación esto no quiere decir que los liceos funcionen como un mundo aparte sabemos que el estado debe controlar los gastos y la ejecución de los centros pero consideramos que si se les da una mayor libertad en la gestión a las direcciones de los liceos así como una incidencia real al cuerpo de docentes a la comunidad y especialmente a los estudiantes es entonces que creemos que esos centros educativos podrán ver sus necesidades y buscar una mejora para cada una de las instituciones y por lo tanto para la educación en general si la rendición de cuentas es en forma correcta ante un órgano encargado de llevar adelante esa función y hay evaluación seria a su vez internamente en cada unidad no habrá tantos problemas y lograremos una mejora de conjunto y más adelante me plantean estos muchachos un tema muy importante es la mala distribución del presupuesto de educación secundaria se destina muy poco dinero a los centros y este en ocasiones muy mal muy mal invertido como solución planteamos una impresión que regule los gastos de cada liceo conjuntamente y que se informe a los estudiantes de dicha situación el dinero debe ser otorgado a cada institución y que esta puede ser puede ser utilizado libremente a consideración de la dirección y de los docentes en acuerdo con los estudiantes algunos me van a plantear seguramente que estos muchachos tienen un poco de idealismo yo creo que están dando más más en el clavo que en la ladrilla porque me dicen más adelante un tema que se ha tratado en varias ocasiones es la evaluación de autoridades funcionarios y docentes por parte de los alumnos con el objetivo de que las prácticas puedan mejorarse y se tenga en cuenta el punto de vista de quienes deben aprender se adelantan a las críticas esta evaluación deberá ser anónima por parte de los estudiantes y en un principio no influirá en la nota final del docente será una opinión no determinará directamente la nota pero sí será de acceso y conocimiento público la forma de evaluación deberá ser un cuestionario cerrado con espacio para las opiniones amigos no puedo seguir relatando las iniciativas de estos muchachos que son iniciativas surgidas del colectivo de encuentros colectivos de estudiantes en diversas ocasiones pero me llena de alegría no todo está perdido ni y sobre todo hay compromisos de la parte fundamental de la gente tienen propuestas sobre convivencia sobre autonomía desean intercambiar pero le quiero transmitir a la opinión pública he hablado con muchos maestros y profesores en este tiempo por un lado y por el otro todo el mundo a esta altura debe entender que tratamos de hacer un esfuerzo para propiciar el desarrollo de la enseñanza con autonomía confiando en la gente porque si no podemos confiar en los directores de las instituciones en el cuerpo de maestros y de profesores más decantados que funcione colectivamente estamos fritos y si no podemos confiar en nuestros muchachos si nos comprometemos también estamos fritos porque en definitiva la enseñanza es fruto de un tácito acuerdo nacional pero la enseñanza debe de servir integralmente para el desarrollo no solo de la persona humana sino de la sociedad toda por eso para nosotros este tema no está terminado nunca y por eso algunas decisiones en estos días sobre las cuales vamos a insistir estamos comprometidos con el mundo del trabajo y por ello estamos comprometidos con el mundo de la enseñanza pero dentro del mundo de la enseñanza esta etapa obliga a una expansión por un lado de carácter masivo de la enseñanza técnica por el otro del desarrollo de tecnicaturas en profundidad que puedan servir como espinas dorsales en el desarrollo del país sería cosa muy buena sería una necesidad que objetivicemos en todo lo posible este debate porque tenemos que entender que el cuerpo de profesores y maestros que no son dioses pero tampoco son diablos que están allí con sus humanas necesidades frecuentemente son el paragolpe de necesidades y de frustraciones que se dan en el marco de la marco de la sociedad y tienen que hacer frente no solo a la docencia sino que a veces tienen que ser verdaderos curadores de alma de muchachos que están heridos por las heridas de la vida por los fracasos familiares por las mil y una frustraciones que hay en el seno de la sociedad en este mundo de la enseñanza tan gravitante se refleja el todo y la única cosa terminante es que debiéramos de querernos un poco más y de respetarnos mutuamente un poco más sin que nadie tenga que abdicar la enseñanza no es posible de la mano del sometimiento la enseñanza en su desarrollo necesita el acuerdo el compañerismo el desarrollo precisamente de las mejores condiciones objetivas y racionales que los seres humanos podamos poner en el esfuerzo hay mucho mucho en el desafío de este esfuerzo para el futuro del Uruguay